Mi tierra, yo vengo de Purén, Purén indómito, la tierra de Pelantrar, donde tenemos la plaza más linda del mundo, y es en el epicentro del conflicto Mapuche. Si usted llegara a ser presidente de este país, ¿está dispuesto a realmente juntarse en una mesa de diálogo con el pueblo Mapuche para reconocer la deuda histórica que hay con ellos, pero entendiendo que la mayoría de los que estamos acá somos emigrantes, los verdaderos dueños de esta tierra, y que han sido abusados por tantos años con respecto a las leyes que el mundo occidental trae, a una cultura totalmente distinta? ¿Está dispuesto a buscar una solución verdadera para este pueblo que tanto ha sufrido, que es el pueblo Mapuche? José Antonio Cazzo. Yo estoy dispuesto a buscar soluciones para todos los chilenos, y los Mapuches son chilenos. Yo no creo en esto de las multinaciones o las reivindicaciones de independencia. En eso no creo. Tenemos una sola bandera. Tú vienes de Purén, y no eres de dos apellidos Mapuche. No, señor. Ya. ¿Qué pasa si alguien llega a tu casa y te dice, esta casa es mía? Y tú le decís, oye, pero esta casa era de mi papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, y aquí tengo los papeles. No, es que la casa es mía. Pero es que es la enfermedad, señor Cazzo. No, porque el Estado te garantizó de alguna manera, a través de las leyes, la certeza jurídica. Y yo no tengo problema que se entre en una discusión jurídica, no violenta. Y lo que pasa hoy día es que la ley indígena genera más violencia. Porque dice el artículo 20, letra B, que para que el de Caconadi pueda comprar un predio, tiene que haber conflicto. Y se generan conflictos artificiales. Y eso es lo que yo creo que hay que terminar. Entonces, yo digo, no más tierra mientras haya violencia. Y todos los recursos que están hoy día asignados para tierra, fomento productivo. Porque hay muchas personas que hoy día tienen tierra, que no saben qué hacer. Porque son tratados como personas que no tienen ninguna capacidad jurídica. No pueden arrendar, no pueden vender. Yo creo en la propiedad individual. Yo creo que hay muchas personas que están hoy día a 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 día.